A comienzo de cada año es cotidiano que se tenga el pago del impuesto predial y comercial en los diferentes municipios. Con esto se fueron aprobados algunos descuentos para los ciudadanos que se encuentran al día en el pago del mismo. El tema de los incentivos tributarios fue aprobado en el Consejo anterior, sesión del 30 de diciembre, donde desde el 20 de enero pueden acercarse a la Secretaría de Hacienda a reclamar sus recibos, donde del 20 de enero al 20 de febrero tienen un descuento del 20%, después del 15%, después del 10% es pedirle a los contribuyentes que se acerquen, que paguen los impuestos, que de este recurso es donde se hace la inversión en obras por parte del alcalde municipal de Ocaña y es donde se puede avanzar en muchos temas específicos. A su vez, desde el Consejo Municipal se extiende la invitación a la comunidad ocañera a estar al día con el pago de los impuestos y a trabajar de la mano de las autoridades para buscar tener soluciones a las problemáticas que aquejan a los ocañeros. A todos los ocañeros que hemos organizado un equipo en el Consejo Municipal Administrativo, que cuenta con jefe de prensa primera vez en la historia, de igual manera un asesor jurídico, un asesor contable, y ya fue posesionado el secretario general, que estos funcionarios están para velar por toda la ciudadanía ocañera y está el Consejo con las puertas abiertas, que primera vez que se va a organizar un cronograma de visitar al sector rural y al sector urbano con los corporados para escuchar sus necesidades, para hacer unas mesas de trabajo, para traérselas al señor alcalde y armar entre todos ese plan de desarrollo que todos añoramos en Ocaña. Un trabajo conjunto que permite el bienestar de toda la comunidad es lo que se busca desde las autoridades locales.